¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Balú! ¡Júntate la bienvenida al verdadero ídolo romántico! ¡Con ustedes, Chaco, Chacito Corazón! ¡Cantinera, cantinera! ¡Ay, ay, ay! ¡Dos cervecitas, por favor! ¡Arriba la botella! ¡Salud, salud! ¡Cantinera, cantinera! ¡Dos cerveza, por favor! ¡Dos cervecitas, por favor! ¡Dónde están los cheleros! ¡Quiero tomar para olvidar, amén! ¡Por esa chica que se marchó! ¡Salud, salud, salud! ¡Quiero tomar para olvidar, amén! ¡Por esa chica que se marchó! ¡Vamos, vamos, Chacito Corazón! ¡Cantinera, cantinera! ¡Tregame dos cervezas! ¡Quiero tomar con mis amigos! ¡Tranquilo, tranquilo, Chacito! ¡Por qué acabas tu vida! ¡Por qué te refugias en ese maldito licor! ¡Mira cuántas chicas solteritas están enamoraditas de ti! ¡Vamos, Chacito Corazón! ¡Papacita! ¡Cantinera, cantinera! ¡Cantinera, cantinera! ¡Cantinera, cantinera, cantinera, cantinera! En el puente de Química Así, así Hacia mi reto, colegio, me espera la baja Y la mano hacia arriba En el puente de Química Muévase, muévase Al encontrarnos, men, abrazan a más Me decías que me querías Al encontrarnos, men, abrazan a más Me decías que me querías ¡Y vamos ahora! Tú mejoraste a amarme siempre Tú mejoraste a nunca olvidarme Pero sin embargo tú te alejaste Con ese mudo no te vale nada ¡Ajá! Tú mejoraste a amarme siempre Tú mejoraste a nunca olvidarme Pero sin embargo tú te alejaste Pues sin mudo no te vale nada ¡Ajá! ¡Gracias gente linda! ¡Del centro poblado! ¡Anda y mayo! ¡Chinchobamba! ¡Colcamamba! ¡Ajá! Para mis amigos De San Juan de Chullín ¡Hola, vida! Mueve la cintura Mueve la cintura ¡Así! Mueve la cadera ¡Así! 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 ¡Buena, buena! ¡Vamos a ver! ¡Dónde está la manchita más cervecera! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Salud, salud, salud! ¡Ya ahora sí! ¡Debuto! ¡Con las palmas! ¡Arriba! ¡Eh! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Saltando! 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 ¡Uh! 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 Es el verdadero ídolo ¡Chaco! ¡Chapito Corazón! ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, hasta el estilo de los magníficos del amor!